Hola, soy Federico Aksar, el autor del thriller La Última Salida. Ya está a la venta en Argentina, en España, próximamente en el resto de Latinoamérica. Espero que les guste. Respecto a este libro, es un poco curioso y a mí me gusta, cuando hablo de él, un poco contar cómo nació, porque yo había escrito mi novela anterior que se llama El Pantano de las Mariposas, que también publicó Destino. Es una novela iniciática que le llaman, en donde el final es sorprendente, realmente, era un poco, a mí se me había ocurrido la idea de un final, una vuelta de tuerca muy interesante, y bueno, en definitiva es como el punto fuerte del libro está en ese punto. Y estaba escribiendo otro libro que también estaba en esa, tenía esa dinámica en cuanto a la trama, y sentía que me estaba repitiendo, y dije, quiero escribir algo en donde la sorpresa esté al principio, o no la sorpresa, sino el gancho esté al principio. Pensar más la estructura del libro antes que la trama en sí. Y esa es la primera frase del libro. El Ted McKay, que es el personaje, estaba a punto de pegarse un tiro en la sien cuando el timbre de su casa empezó a sonar con insistencia. Ese relato me parece que tenía esas preguntas iniciales que yo quería. Yo quería empezar a desentrañar la historia como tirando de la madeja, y que el lector pudiera ir siguiendo ese camino junto un poco con el protagonista. Algo está pasando detrás del telón que no estamos viendo, que va un poco más allá de este hombre que se está quitando la vida. Me parece que hay que prestarle mucha atención al narrador, que parece que sabe todo, pero no sabe todo. En estos casos se cumple el hecho de que página a página quiero saber más. Y es como una montaña rusa en donde va cambiando continuamente. Y eso era lo que yo quería. O sea, no quería un arco en donde, sí, el final era sorprendente, pero uno tenía que llegar a ese final, sino algo que fuera más adictivo. Cuando el lector siente que, más o menos, siente que tiene todo atado, introduce un nuevo elemento que cambia un poco la óptica y que ya hace que tenga que mirar hacia otro lado.